Yo os daré la parte de asesoramiento o consejo genético en la predisposición hereditaria a cáncer de mama. Esta breve clase repasará los principios moleculares y biológicos del cáncer hereditario y el proceso de asesoramiento genético. La historia del cáncer hereditario comienza en el año 1866 con una publicación del doctor Broca de una familia con múltiples casos de cáncer de mama y cáncer gástrico. No es hasta un siglo más tarde, 1970, en la que el doctor Knudson establece una base de funcionamiento del cáncer hereditario que explicaré más adelante, la hipótesis del second hit. El desarrollo tecnológico de los años 90 permite la primera localización y clonación de los primeros genes del cáncer hereditario, como fueron los genes APC de la poliposis adenomatosa, los genes Lynch y los genes BRCA del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Es a partir del año 2000 con la aparición de la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, lo que supone una revolución en el campo de la genética. Esta tecnología permite secuenciar el genoma humano en muy poco tiempo y con pocos recursos. Esta tecnología ha permitido la identificación de múltiples genes asociados a un incremento de riesgo de cáncer de mama, más allá de los genes BRCA. Como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad genética, que a veces pocas, también puede ser hereditaria. En cáncer esporádico son necesarias para la transformación de una célula normal a cancerígena múltiples mutaciones genéticas adquiridas a lo largo de la vida del individuo. En cambio, en el cáncer hereditario partimos de una primera mutación heredada. La hipótesis de Knudson del 1970 indicó que para el desarrollo del cáncer son necesarias estas múltiples mutaciones adquiridas a lo largo de la vida del individuo. Por eso siempre hablamos de lo que se hereta es una predisposición a cáncer. Las mutaciones que predisponen a cáncer hereditario principalmente se transmiten con un patrón de herencia autosómica dominante. Autosómica porque no están ligadas al cromosoma X y al sexo y dominante porque de un padre o madre portador de la alteración, el 50% de su descendencia hereda dicha predisposición. Solo tenemos en la predisposición al cáncer hereditario un par de ejemplos en que la mutación hereditaria se transmite con un patrón autosómico recesivo. Para ello es necesario que tanto el padre como la madre sean portadores heterocigotos, o sea, de un único alel mutado y el otro wild type para que un 25% de su descendencia hereten las dos copias mutadas del gen y hereten por lo tanto la predisposición al cáncer. En esta diapositiva podemos ver los distintos genes que tenemos descubiertos a día de hoy que predisponen a cáncer de mama. El concepto de penetrancia nos indica el porcentaje de presencia de un determinado carácter, o sea, en un grupo de personas portadoras de la alteración genética qué porcentaje hace la enfermedad. Podemos diferenciar entre penetrancia completa o incompleta. En cáncer hereditario principalmente la gran mayoría de genes tienen una penetrancia incompleta. Aparte del concepto de penetrancia también es importante conocer el concepto de expresividad. En los genes de predisposición a cáncer hereditario habitualmente tenemos una expresividad variable, que significa que para una misma mutación genética hay diversos escenarios de fenotipo. Por ejemplo, en el gen BRCA1, como todos conoceréis, está asociado a un incremento de riesgo de cáncer de mama, pero también de cáncer de ovario y de cáncer de próstata. Actualmente conocemos menos del 50% de las causas genéticas de la predisposición a cáncer de mama hereditario. Sobre este grupo, aproximadamente la mitad la causa son los genes de alta penetrancia o de alto riesgo. Otro 5-10% de las causas conocidas son los genes de moderada penetrancia o moderado riesgo. Y por último, un 15% de las causas conocidas de cáncer de mama hereditario son los responsables las variantes comunes de riesgo bajo. En esta gráfica podemos ver cómo los diferentes grupos de genes, genes de alto riesgo, riesgo moderado o bajo riesgo, se distribuyen a nivel de su frecuencia en la población, que es el eje de las X. Por lo tanto, podemos ver cómo estas mutaciones de alta probabilidad de desarrollar cáncer son muy infrecuentes en la población, mientras que los genes de riesgo moderado ya tienen una presencia más habitual entre nosotros. Por último, estas variantes de riesgo bajo son altamente frecuentes en la población. Estas variantes de bajo riesgo han sido descubiertas a través de los estudios GWAS, de asociación de casos control. Cada variante por ella misma tiene un impacto muy pequeño sobre el riesgo individual de cáncer de mama. Lo importante de estas variantes que por ellas mismas tienen tan poco impacto es cuántas de cuántas somos portadoras. Por lo tanto, a lo largo de esta década se han ido descubriendo cada vez más locus asociados a un pequeño incremento de cáncer de mama hasta finalmente establecer lo que le llamamos el Polygenic Risk Score. Este score lo que pretende es clasificar a las personas en un grupo de riesgo en función del número de SNPs o del número de variantes de que es portador. Así el futuro lo tenemos en la integración de los diferentes factores de riesgo. Si el Polygenic Risk Score nos distribuye a la población en una campana de Gauss, actualmente existen modelos matemáticos como el Can-Risk en los que les introduces tu árbol genealógico con el estudio genético que has obtenido, además de múltiples factores de riesgo asociados al cáncer de mama conocidos como son la edad, el índice de masa corporal, el estilo de vida, las condiciones reproductivas y hormonales, así como la densidad mamaria y biopsias previas de la mama. Finalmente lo que obtendríamos es una población distribuida desde grupos muy bajos de riesgo en los que se podría plantear hacer una mamografía cada cinco años, por ejemplo, a partir de 55 o 60 años, hasta grupos de muy alto riesgo en los que se podría plantear empezar a hacer mamografías y resonancias magnéticas a partir de los 25 años. Entramos en la parte del proceso de asesoramiento genético. Las principales sociedades internacionales de asesoramiento genético lo definen como un proceso complejo comunicativo que tiene como principal objetivo ayudar a los individuos y familias a entender el efecto y las implicaciones médicas, familiares y psicológicas del factor genético, a adaptarse de manera saludable y a tomar sus propias decisiones. Un test genético simplemente es el estudio de las mutaciones genéticas de un individuo. El consejo de asesoramiento genético es mucho más. El consejo genético incluye tres aspectos principales. La clínica. Hay que conocer la valoración y estimación de la probabilidad de cáncer. Hay que saber qué test genético indicar. Hay que saber interpretar correctamente el resultado del test genético, ya que hay variantes de difícil interpretación como son las de significado desconocido. Y hay también que conocer los métodos de diagnóstico precoz y prevención para cada nivel de riesgo. Por otro lado, el aspecto educativo. Es importante explicar de manera entendible a la familia la historia natural de la enfermedad, su patrón de herencia, el resultado genético del test y cómo éste impacta sobre su propio riesgo de cáncer. Y también el tercer aspecto muy importante del asesoramiento genético es el psicológico en el que asesoramos para promover decisiones informadas y libres, así como acompañamos a la persona y familia para que tengan una buena adaptación a su nueva situación. Pero no todas las familias que reciben asesoramiento genético cumplen los criterios para llevar a cabo un estudio genético. En Cataluña, el documento que regula los criterios para llevar a cabo un estudio genético se reúnen en este documento publicado por el CAT Salud en junio del 2021. Este documento regula los criterios según tres grupos de enfermedad. La predisposición hereditaria en el adulto de tumor sólido, en el adulto de neoplasia hematológica y la predisposición hereditaria en la pediatría. Respecto al cáncer de mama, el documento regula el estudio actualmente de los genes de alta predisposición y los genes de moderada predisposición. De los tres grupos vistos anteriormente, las variantes de bajo riesgo no tienen aún aplicabilidad clínica. Se espera que sea en un futuro próximo. Así, en la diapositiva pueden ver los genes incluidos en el panel de estudio y que tienen un impacto demostrado sobre el riesgo de cáncer de mama. Respecto a los criterios clínicos, actualmente estudiamos todos los casos de cáncer de mama que están diagnosticados por debajo de los 41 años o de los 51 años en aquellos casos en que no se conoce la familia, como por ejemplo casos de adopción o en que la familia es muy pequeña, padres e hijos únicos o muy masculina. Por lo tanto, no hay mujeres y por lo tanto no pueden haber otros casos de cáncer de mama. Tenemos en cuenta su estructura. También estudiamos todos los casos de cáncer de mama triples negativos por debajo de 60 años, así como el cáncer de mama masculino en el hombre o las mujeres que tienen un cáncer de mama bilateral siempre y cuando el primer diagnóstico sea por debajo de 50. A partir de aquí, como pueden ver en la diapositiva, estudiamos situaciones familiares, como pueden ser dos casos de cáncer de mama, ambos por debajo de los 50 años o tres casos de cáncer de mama siempre y cuando haya un diagnóstico por debajo de 60 años. Por otro lado, también estudiamos todos los casos de cáncer de ovario epitelial no mucinoso, sobre todo desde que hubo la aplicabilidad en el tratamiento del cáncer de ovario de los inhibidores de la part. No debemos olvidar que el cáncer de mama también está relacionado con el síndrome del cáncer gástrico difuso hereditario y el gen CDH1 principalmente. Por lo tanto, en el documento también está regulado qué genes se estudiarían en el panel de difuso hereditario gástrico y los criterios. Así, mujeres que tengan cáncer de mama, lobulillar infiltrante y cáncer gástrico difuso, metacrónico o sincrónico, siempre y cuando uno de los diagnósticos sea por debajo de los 70 años, están incluidas. También aquellas mujeres que tienen un cáncer de mama bilateral, lobulillar infiltrante, siempre y cuando uno del diagnóstico sea por debajo de 70 años. Respecto a las familias o al patrón síndromico familiar, estudiaríamos familias en que hay dos casos de cáncer. Uno debe de ser gástrico difuso y el otro mama, lobulillar infiltrante o dos casos, dos mujeres con cáncer de mama, lobulillar infiltrante, al menos uno por debajo de los 50 años. En la primera visita de asesoramiento genético, construimos el árbol genealógico, que es una de las principales herramientas de trabajo. El árbol genealógico debe incluir un mínimo de tres generaciones y indicar para cada caso de cáncer el tipo y la edad al diagnóstico. Hay que prestar atención en aquellas familias en que haya pocas mujeres, ya que podemos ver poco representado el cáncer de mama por la poca existencia de mujeres y nos quedaría escondido un posible riesgo hereditario, como en el árbol de la familia, donde la rama paterna es muy masculina y no es hasta una familiar de cuarto grado en que podemos ver que también tiene un cáncer de mama. Durante la construcción del árbol genealógico, también es importante explorar e identificar cuál es la dinámica familiar, saber si se hablan entre los hermanos, primos, si tienen una buena relación, si se van a transmitir la información genética en caso que se identifique una mutación con la finalidad de abarcar al máximo el beneficio que pueden obtener del asesoramiento genético y minimizar los conflictos bioéticos que se puedan derivar de la no transmisión de la información genética, ya que la ley actual ampara la autonomía del individuo a difundir su información personal y las unidades de consejo genético no tenemos posibilidad de informar a una tercera persona sobre su posible predisposición genética. La identificación de una mutación en una familia nos permite hacer estudios de portadores. Entre los principales beneficios del asesoramiento genético está la prevención y el diagnóstico precoz sobre una mujer sin cáncer y con una predisposición hereditaria a desarrollarlo. Estos son los principales beneficios del asesoramiento genético y por el cual tendréis una charla específica sobre estos temas. Otro aspecto que incluye el asesoramiento genético es la planificación familiar. Así, mujeres sin descendencia pueden planificar su deseo genético respecto a la predisposición hereditaria a cáncer. Dentro de la planificación familiar, hacer mención del asesoramiento reproductivo. Existen diversas técnicas para asegurar que no se transmite la mutación genética a los descendientes. Entre las principales, la más aceptada es el diagnóstico preimplantacional, que está basado en hacer una fecundación in vitro, un estudio de la mórula y la implantación solo de aquel embrión que está seguro que no es portador de la mutación genética. Actualmente, los estudios preimplantacionales necesitan de la aprobación de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad este curso.